Luego a Miguel Pinzón, Jackie, Cecilia y Trinidad Te marchas cuando yo más te quería Mentejas con una profunda herida Tintaste un mundo ideal de alegría Yo, tonta, pensé que siempre me amaría Y fui la última al saber que tenías otra mujer Toda la gente menos yo lo sabía Voy a tratar de no llorar Por eso me voy a tomar Para olvidarte Tres botellas de tequila Y duele Ay por Dios, como me duele Ver caerse la ilusión que alimentaba nuestro amor Por culpa de un mal corazón Gracias Gracias Me cero Sí, vale a todos Por favor Pues quiero Que brinden en mi honor Voy a olvidar mi posición De ser mujer esta ocasión Voy a ahogar todas mis penas en mi cor Y a la mujer igual que yo Un mentiroso la engaño Alcer sus copas Y olvidemos el dolor Y duele Ay por Dios, como me duele Ver caerse la ilusión Por amor, por culpa de tus mentiras Y duele Y duele Ay por Dios, como me duele Ver cuando eres para eso Estoy perdiendo la razón Por alguien Por alguien Que no merece Que lo quiera Claro que sí merece Que lo quiera Claro que sí merece